con estructura de hormigón armado y de 180 metros de longitud el gobierno municipal de piñas está terminando la construcción de un colector de aguas lluvias en la vecina parroquia zaracay todo a vista de la comunidad que fue azotada por los desbordamientos del río y por los torrenciales aguaceros de la última estación invernal los trabajos forman parte de la programación puesta en marcha por la actual administración municipal es una de las obras emergentes financiadas con ayuda del banco del estado y con contraparte municipal el colector embobedado de aguas superficiales tiene un costo que sobrepasa los 100 mil dólares es de 180 metros de largo un metro de alto por 120 de ancho está ubicado en el centro de dicha parroquia se cumple con toda responsabilidad de parte del ingeniero contratista y estas obras se las coordina con el gobierno parroquial presidido por vic doctor jiménez otros trabajos de igual naturaleza se están haciendo en el casco urbano de piñas y en otros sectores rurales sumándose además las obras de mejoramiento de agua potable en esta ciudad y en la legendaria parroquias piedras la misma que serán inauguradas en los próximos días y y y y y y